Además, mañana, antes de irme, quiero llevar a Alex por ahí En plan, irnos a la montaña, ¿sabes? Que sé que le gusta muchísimo estar en la montaña y esos paisajes y tal Y quiero llevármelo por ahí y pasar por lo menos una mañanita por ahí Porque por la tarde trabajamos Pero por lo menos una mañanita de irnos por allá, ¿sabes? En plan, alguna parte, algún lago, alguna cosilla Así que eso A ver si antes de irme lo hacemos Y lo de irnos también Así que...